La gastronomía china es una de las más ricas en el mundo debido a la antigua tradición culinaria del país. Hoy, la provincia de Santiago de Cuba se apropia de ella al reinaugurar el Pekín, instalación gastronómica que deleita a los usuarios por la exquisitez del aroma occidental. Esta entidad cuenta con una capacidad para 66 comensales, además de tener un piso superior con una vista distintiva de la ciudad. De excelente elaboración de los platos que armonizan los sabores, buscando un equilibrio entre lo frío y lo caliente, los colores y la consistencia de los diversos alimentos y el buen servicio, hacen que el cliente deguste de una comida con predominio de vegetales. Tenemos los arroces combinados, tenemos cuatro tipos de arroces que son basados en una base de arroz blanco con huevo y luego, según el tipo de arroz, C es el precio y es la variedad que ellos llevan, puede ser con langota, con camarones, con cerdo, con pollo, con ahumados. La decoración acorde al lugar y la música china le dan al visitante una sensación de relajación y lo extrapola hacia los grandes paisajes que tiene ese país, reto que el colectivo de trabajadores de la unidad busca para años posteriores. El reto del colectivo de trabajadores, incluyéndome yo, es prestar un servicio de excelencia, como el pueblo se lo merece. La reapertura del restaurante El Pekín hará que la gastronomía santiaguera escale un peldaño más alto en el arte culinario al contar con un colectivo muy profesional que lo convertirían sin duda en uno de los lugares más emblemáticos de la tierra caliente. José Antonio Domínguez y Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.